Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien, descansaditos, ya es la una de la tarde, creo que almorzaditos algunos. Bueno, Sofía pues no prende la cámara, pero pues yo siempre la veo con el gatico, asumamos que Sofía. La idea del día de hoy, chicos, pues poder terminar de empezar a ver, perdón, el tema de competencias ciudadanas, y es un poquito pues junto a lo del tema de la clase anterior. Entonces, podemos hacer como un pequeño recorderis de qué fue lo que vimos en la clase anterior, me colaboran ustedes, porfa. Que ustedes digan, profes, yo me acuerdo que vimos algo de esto, de esto, de esto, para poder tener como claro lo que vamos a hablar hoy. Nadie se acuerda que digan, profes, yo me acuerdo que usted habló de esto, de aquello, ¿no? Lo de los derechos humanos. Perfecto, ahora que estábamos hablando de los derechos humanos internacionales, ¿y qué hablamos de los derechos humanos internacionales, te acuerdas? Que los derechos eran diferentes a la declaración. Bueno, vimos lo de la Carta Magna, lo de la Revolución Francesa. Vale, ¿te acuerdas con la Revolución Francesa? ¿Cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos del hombre y del ciudadano que se promulgó en Francia con la Revolución Francesa? Pues si alguien sabe, puede contestar, ¿no? Pues, que eran un ejemplo, los derechos del hombre y los ciudadanos eran un ejemplo de los derechos humanos. Servían de ejemplo. ¿Pero qué pasaba con los derechos del hombre y del ciudadano? Pues eran solamente franceses. Perfecto, muy bien. Que eso lo aplicaban a los europeos o franceses. Perfecto, muy bien. Entonces, el tema que vamos a ver en el día de hoy, tiene una directa relación con esto que acabamos de mencionar. Porque, ¿qué les decía yo que tenía de problemático hacia el final de la clase? La Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué era el problema de la declaración? ¿Se acuerdan, chicos? Que no era una ley, sino una opinión. Perfecto. O sea, que no podía estipularse para todo mundo la misma idea o decir que era algo que podía ser universalizable. Sino que era una declaración, entre comillas podríamos decirlo, una opinión. Que... Que por derecho internacional se podía revisar y se podría entrar a indagar en el caso en que ciertos países incumplieran esta declaración. Pero ningún país la iba a coger como ley. O sea, que lo que dijese ahí fuese una ley. No. Era adaptado cada una a sus circunstancias y a sus contextos. Y cada país se da a la tarea de modificarla y de adaptarla a sus circunstancias. Por ejemplo, en estos países como Japón, la Declaración de los Derechos Humanos no aplica porque, por ejemplo, el derecho a la libre expresión no es algo que ellos respeten. Ellos están regidos por un emperador, un dictador. Y es lo que el dictador diga. ¿Sí? Y si el dictador dice no se ve, no se publica, no se hace y no se hace. Entonces, para que... Pues para que vayamos entendiendo. Entonces, voy a permitirme... Ay, como chica. Voy a permitirme compartir con ustedes la presentación del día de hoy. En pro de... Permítanme un segundo. En pro de entrar nuevamente a ver el tema de esta semana. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Yo nunca les he exigido apuntes como tal, pero sí es bueno que vayan... Perdón, que tengan que transcribir en el cuaderno, pero pues siempre es bueno que se acostumbren a tomar apuntes, chicos. Como una estrategia, pues también pedagógica, en la medida que ustedes tengan el conocimiento y lo tengan a la mano. Pues ya es como libertad de ustedes al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, el tema del día de hoy es la organización del Estado. ¿Por qué les decía que tiene estrés en relación? ¿Ustedes por qué creen que se organiza un Estado o por qué existe la organización? O sea, ¿para qué es necesaria esa organización? Ustedes digan, no, profe, yo creo que es por esto. ¿Por qué es necesaria una organización en el Estado? Pues para llevar la gestión del Estado, pues, de una manera como más democrática, puede decirse. Que no sea solo la opinión de uno. Perfecto, muy bien. Muy bien, Camila. Camila, estás dando una palabra clave y hazme la unión en cuanto a la relación con los derechos humanos. ¿Para qué se organiza un Estado? No sé, pues para, digamos que cada persona o cada persona del país cumple las cosas que se ordenan o que ya están propuestas. Vale, listo. ¿Quién más? ¿Qué opina de otra cosa? De pronto, ¿qué tiene que ver la organización del Estado con los derechos humanos? ¿Qué? Nada, listo. Les complemento entonces, chicos, lo que dice Camila es muy cierto y lo que decía Araque. Pero la organización del Estado está determinada para garantizar el cumplimiento de estos. O sea, lo que les decía a ustedes, me devuelvo un poquito, la declaración no puede ser considerada una ley que todos los países tengan que cumplir. Pero, en la medida de que cada país crea su constitución, crea su organización política, su organización de Estado, garantiza el cumplimiento de estos derechos. ¿Sí? Digámoslo así, es como si yo les diera una recomendación y ustedes la adaptaran a su conveniencia. Entonces, dentro de la constitución política, vamos a hablar de Colombia precisamente. La organización política de Colombia está determinada de tal manera que se salvaguarden estos derechos. O sea, la existencia de los representantes del Senado, del Presidente y de todas las figuras que ostentan el poder público están en ese pro. Pero, de garantizar que los derechos se respeten y garantizar que los derechos, pues, de alguna manera se salvaguarden y no sean violentados. Pues, ustedes dirán, profe, pero hay ocasiones en las que no se dan. Claro, chicos, pero, pues, quiero que entremos en la dinámica de la clase de hoy como en teoría. O sea, todo lo que les voy a explicar hoy es en teoría. Porque, pues, si vamos a la realidad, encontramos que, pues, ciertas cosas no se dan o si se dan, se da con ciertas salvedades. En fin, el tema de la corrupción es algo muy vasto, pues, que dentro de este tema, dentro de la organización del Estado, puede variar. Camila, me hace una pregunta muy interesante. Yo digo que no. A nivel personal digo que no. ¿Por qué? Porque, dice Camila, profe, ¿usted cree que la organización del Estado de Colombia está bien? Le digo que no. Porque la próxima clase lo vamos a ver. Pues, voy a dar un preámbulo, pero, pues, no voy a explicarlo. Si ustedes miran todo el proceso que se tiene que hacer para la aprobación de una ley, ese va a ser el tema de la próxima clase, llega un punto donde uno dice, hombre, ¿para qué tanta cosa? ¿Por qué existe tanta cosa y por qué existe tanta, digamos así, tanta arandela? Si la idea es beneficiar al pueblo. Pero, pues, vuelvo y te insisto, no vamos a tocar el tema para no alargarnos, sino para entrar a esto. Entonces, tengamos claro que la organización del Estado, supuestamente, en teoría, es para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a verlo en tres partes. La primera, vamos a hacer un pequeño, pero muy breve, recuento de la historia del Estado colombiano. Bueno, y vamos a ver las ramas del poder público y los organismos del Estado. Esa es la forma de organización del Estado. Las ramas del poder público y los organismos del Estado. ¿Listo? Vamos a empezar por la historia del Estado colombiano. Entonces, la sociedad colombiana empezó su vida, perdón, un segundo, su vida independiente a partir de 1819. A lo largo de casi 200 años, ha tenido varias formas políticas generales y territoriales. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, chicos? El documento, por así decirlo, que garantiza la soberanía y que garantiza, pues, que el país tiene una organización, creo que mundialmente, en esta parte de pronto se estoy mintiendo, pero tengo entendido, que es la Constitución, chicos. Todo país tiene que tener una Constitución que lo garantiza, primero, de que tiene una organización y de que está haciendo el cumplimiento de sus derechos y velando por la seguridad de sus habitantes. ¿Sí? Esta es la cuestión acá. Entonces, Colombia, a partir de 1819, logra su independencia instaurando una Constitución. Pero, pues, curiosamente, en la historia de Colombia han existido muchas Constituciones, cada Constitución con sus variantes, cada Constitución, pues, como con sus datos curiosos, han existido Constituciones que duran un mes, hubo una época en la que hubo Constituciones durante cada periodo político de un presidente, quiere decir que cada cuatro años había una nueva Constitución, y la última Constitución que se tuvo fue la de 1886, o sea, anterior a la del 91, que fue la que más años duró y, pues, la que más se preservó. Entonces, para que tengamos presente, no vamos a entrar, pues, como en detalle cada Constitución, sino, pues, para que tengamos el referente de que somos un país que se va construyendo en la medida de las posibilidades y se va generando. Entonces, a partir de 1991, se define una estructura nacional general del Estado más compleja. Entonces, es con la Constitución de 1991 la que, pues, creo que muchos de nosotros ya hemos visto, hemos estudiado, hemos tenido en nuestras manos, y a propósito de esta Constitución, es interesante ver que los que la propusieron o los que hicieron la gestión para que se hiciera fueron universitarios, ustedes que van a ser futuros universitarios, el hecho del sentido social de intentar generar ese cambio. Fue a partir de 1991, con la octava papeleta, que se logró, desde una elección popular, promover la idea de que la Constitución necesitaba unas modificaciones y se logra esta nueva Constitución, que generaba ciertas garantías sociales, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Eso es como lo general de la Constitución, ¿vale, chicos? Esta es la organización del Estado. Este mapa, digamos, lo conceptual que les presento a continuación, nos muestra de manera general la organización del Estado y la forma en que nosotros, como colombianos, pues, estamos regidos. Algunos de ustedes, pues, de pronto no saben, yo no soy físico, pero, ¿ustedes entienden el funcionamiento de los piñones? ¿Cómo funcionan los piñones? O sea, los piñones se entrelazan, pero ellos, para que funcionen, cada uno va hacia un lado distinto. Un piñón, nunca giran, no giran hacia el mismo lado, porque si girasen hacia el mismo lado, no funcionarían. El piñón, siempre uno gira hacia un lado y el otro hacia el lado contrario. Esa es la dinámica de la, pues, mecánica de los piñones. ¿Por qué lo traigo a colación o por qué les estoy mencionando eso? Porque igual funciona con las ramas del poder público, con la organización de Colombia. Las ramas del poder público son un organismo que giran hacia un lado y el organismo del Estado giran hacia el otro. Aunque se contraponen, al mismo tiempo se complementan para garantizar la organización, para garantizar que los derechos de las personas se cumplan. Duarte iba llegando como tarde, hombre. ¿Listo, chicos? Entonces, las ramas del poder público se dividen en esas tres que ustedes de pronto ya la habrán visto en otros cursos. Rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial. Entonces, la rama ejecutiva, presidencia, gobernación, toda la rama, ahorita la vamos a ver más específicamente, la que hace cumplir las leyes, la legislativa, la que crea las leyes y la judicial, la que juzga las leyes. Los que casi nunca hablamos son los organismos del Estado. Son como los que los tenemos allá olvidaditos. Esta parte, digámoslo entre comillas, esta parte de los organismos del Estado es la que viene a controlar y viene a garantizar que esta rama del poder público sí haga lo que tiene que hacer. Por eso les digo a ustedes, aunque van en lado contrario, o sea, cada una tiene su función y van en sentido contrario, porque a esta, digámoslo en teoría, los organismos del Estado no les interesa de pronto pues lo que hace la rama del poder público, es decir, no hacen lo mismo. No hacen lo mismo. Duarte, por favor, prende la cámara. Duarte. Gracias, pensé que era otra persona, no, tranquilo. Es que no por su merced, sino que es que llegan, se conectan y empiezan con sus cosas. Vale. Aunque las ramas del poder público tengan una intención, los organismos del Estado vienen a controlar que estos se hagan su trabajo. Claro está pues que ambos están en pro de generar este tipo de garantías de que en la sociedad pues se cumplan y no se, y respeten los derechos constitucionales, de que de alguna manera pues todas las personas tengamos pues lo necesario. Vuelvo y les insisto, todo esto es en teoría, ¿no? Claro está. Listo, chicos, pasemos a la siguiente parte porque el tenito es un poquito largo. Entonces, ¿qué son las ramas del poder público? Entonces, es el conjunto de instituciones públicas que por mandato de la constitución política ejercen de manera permanente las funciones del Estado. Es decir, estas ramas es la que permiten que el país funcione. Es decir, es la primera línea de defensa o la línea que se muestra a los demás países. Entonces, el presidente tiene la posibilidad como cara de la nación, porque el presidente es la cara de la nación, representarla en cualquier otro país y permitir que siendo un país, este pueda, digámoslo, en teoría competir o enfrentarse a otro país. ¿Sí me voy a entender, chicos? Es decir, esta rama ejecutiva, esta rama pública viene a ser la cara. Entonces, ejercen de manera permanente las funciones del Estado. Son ellos los que, en teoría, garantizan que el ciudadano colombiano tenga sus derechos. ¿Sí? Por eso existe la rama judicial que viene a ser aquella que juzga y determina ciertos crímenes que se cometen contra la sociedad y contra el pueblo. ¿Listo? Pero entonces, tengámoslo como claro que la rama del poder público son las que garantizan que los ciudadanos reciban lo suyo, por así decirlo. ¿A quién tomó lo suyo? Listo, chicos. Por otro lado, los organismos del Estado son los encargados de regular y controlar que las decisiones que tome el poder público favorezca a toda la nación y sus habitantes. Entonces, miren aquí cómo ya cambia la intención. Ya estos organismos vienen a controlar estas ramas del poder público. Vienen a mirar que sí están haciendo lo que tienen que hacer, cómo lo están haciendo, si lo están haciendo, si es la manera correcta. No sé si ustedes recuerdan, traigo el caso a colación para que entendamos la función de los organismos del Estado. Que hubo un tiempo en Bogotá que con la alcaldía de este señor, Gustavo Petro, tuvo un problema en lo de las basuras, o sea, no se estaban recogiendo las basuras. Y cuando empezaron a recogerse, pues se hizo un proceso de mala manera, o sea, porque la estaban recogiendo volquetas, porque estos no eran carros que estaban en condiciones de prestar ese servicio, y el Procurador General de la Nación inhabilitó al alcalde dentro de su cargo. Entonces, este procurador hace parte de los organismos del Estado viene a juzgar esta rama ejecutiva que es el alcalde, este personaje de la rama ejecutiva que es el alcalde y decirle, usted no está haciendo su trabajo pilas con lo que está haciendo. No voy a entrar en el debate si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, sino quiero sentar a la idea de cómo trabajan las ramas del poder, ¿no? Cómo funcionan, ¿no? Porque pues si vamos al punto, me parece algo arbitrario, pero para que tengamos entendido. Entonces, esa es la función de los organismos del Estado, entrar a controlar. Otro ejemplo le cito en este momento, la cuestión con esta señora, la actual alcaldesa Claudia López y la sanción que le querían poner por incumplir el periodo de cuarentena, ¿sí? Esto lo asumió, o sea, ya no, como ella es funcionaria pública, no lo asume, digamos, un policía poniéndole una multa, sino ya entra a ser el procurador el que le dice, hey, ¿usted qué fue lo que hizo? Eso que usted hizo estuvo mal. Entonces, para que nos entendamos cómo funciona este organismo, ¿listo? me devuelvo un poquito al esquema para pasar al otro tema, perdón, me devuelvo, para que entendamos. Entonces, estos organismos del Estado controlan a estas ramas del poder público y revisan qué estén haciendo y viceversa, supongamos que estos organismos del Estado no estén haciendo lo que deben hacer, llega a la rama judicial y los coge también los aprieta. Es decir, por eso les digo, van en direcciones opuestas pero complementadas. Sigamos entonces, chicos. Listo, vamos a entrar a ver las ramas del poder público. ¿En qué consisten estas ramas del poder? Voy a hacer una explicación somera porque yo creo que ustedes de pronto ya en otros clases o en otros cursos han visto este tema, pero lo quise retomar como para recordar esto. Entonces, la rama del poder público vamos a empezar en un, entre comillas, un desorden en la medida de entender también cómo funciona. Entonces, la primera que quiero explicar es la rama judicial. Es la encargada de controlar y juzgar frente a los delitos cometidos conformada por la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entonces, tengamos claro que cada vez que nos hablen de rama judicial es la rama que va a entrar a evaluar, a juzgar y a condenar los delitos que se cometan, ya sea por parte del Estado o por algún ciudadano, ¿sí? Entonces, judicial, la que juzga, la que, digámoslo entre comillas de una manera grotesca, la que manda a la cárcel. Entonces, la primera instancia, la más alta dentro de la jerarquía de la rama judicial, es decir, la que atiende delitos más grandes, es decir, aquí el tamaño no es en cuanto a supongamos, este se robó mil pesos, este se robó cien millones, no se trata de ese tipo de cosas, sino en este caso la organización jerárquica de la rama judicial está más dada en qué delitos afectaron más a la sociedad. ¿Me hago entender? No es que un ejemplo, un violador que, perdónenme la expresión, que violó a muchos niños, llega a un punto donde pasa una instancia donde lo evalúa una de los organismos de la rama judicial porque el delito que cometió es más grave, que no es lo mismo supongamos alguien que se ha encontrado robándose, no sé, un helado, bueno, en fin, una cosa mínima, de cuantía mínima, no lo va a juzgar, digamos, la Corte Constitucional para que nos ubiquemos. Entonces, la Corte Constitucional se encarga de verificar la constitucionalidad de las leyes que expide el Congreso y los discretos que expide el Gobierno. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esta Corte se encarga de que si si el Gobierno, la rama legislativa, aprueba una ley, aprueba una norma, esta tenga una coherencia o tenga una, digamos así, una implicación en la que no sea afectado directamente las personas o la sociedad. Quiero atraer a colación, ustedes dirán que pues, pero me gusta hacer estos recuentos de la realidad en la medida de que pues nos ayuda a entender más con este problema de este señor Arias, ¿sí? El que hizo todos estos robos de agroingreso seguro. Nuestros queridos amigos del Gobierno pretenden cambiar la Constitución para que él sea eximido de las acusaciones que se le están acusando. La Corte Constitucional es esa que les dice quieto, que usted me quiera cambiar la Constitución porque quiere liberar a esa persona no quiere decir que eso esté bueno. Entonces, y eso es lo que pues a veces se comete, esos atropellos sí se cometen mucho en Colombia, de que es más fácil para que yo no sea juzgado cambiar la Constitución que de pronto permitir que esta me juzgue. Entonces, en teoría, la Corte Constitucional está para eso, que si se aprueba una ley, que si se busca hacer una modificación de pronto a una norma, esta no afecte a la sociedad. pero pues a veces no pasa. La siguiente es la Corte Suprema de Justicia. Es la última instancia en materia de justicia penal. Es decir, en materia de justicia penal es la que juzga. La última instancia en las salas especializadas se encargan de procesar a los altos funcionarios del Estado colombiano. Entonces, es en esta corte que se presentan pues todos estos escándalos que nosotros constantemente vemos aquí en Colombia. lo que pasó con el exalcalde Samuel Moreno, lo que está pasando con este señor Arias, nuestro querido amigo Uribe también hace parte de las personas que están siendo juzgadas por la Corte Suprema de Justicia porque es este organismo el que entra a cuestionar y a verificar los hechos frente a lo que él cometió. Claro está que de por medio siempre hay cierta corrupción, pero, vuelvo a insisto, en teoría, esta corte es la que está evaluando esos procesos. El Consejo de Estado tiene como objetivo central atender los asuntos entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto chicos? El Consejo de Estado está más directamente involucrado con la cuestión de los, de lo que el ciudadano y de pronto pueda tener las problemáticas con el, el ciudadano pueda tener las problemáticas con el Estado. Un ejemplo de ellos es que si yo, por ejemplo, quiero presentar una tutela por algún incumplimiento porque a mí no se me está respetando tal derecho o por ejemplo yo soy periodista y no me están respetando el derecho a la libre expresión, yo puedo ver el Consejo de Estado y de maniponer en mi caso para que ellos me colaboren juzgando pues a las personas que están cometiendo ese atropello contra mi persona, ¿sí? Pero pues así se pueden puntualizar otros casos. Estaba citando un ejemplo nomás. Consejos superiores de la judicatura se encargan de asuntos disciplinarios del Poder Judicial y de los asuntos administrativos de la organización judicial de todo el país. Entonces ya esta parte empieza a ser los que evalúan las cuestiones disciplinarias. Esto es más como en relación no en cuanto a un delito sino al incumplimiento de una norma establecida. Supongamos, chicos, el Consejo Superior de la Judicatura algún miembro no está asistiendo a las plenarias. Entonces, es el Consejo Superior de la Judicatura y bueno, señor, ¿usted por qué no está asistiendo? ¿Usted por qué se nos está haciendo el loco? Y así por la misma línea ciertos asuntos. Por ejemplo, si a un funcionario no está cumpliendo con sus obligaciones, también entramos. Este es el que nos compete a nosotros como ciudadanos comunes, que es la Fiscalía General de la Nación. Está establecido para las investigaciones judiciales el aporte de pruebas en procesos penales y la acusación de probables responsables de violación al Código Penal y Civil Nacional. Entonces, digo que este es más de nosotros es porque si alguno de nosotros como ciudadanos llega a cometer algún delito, pues es la Fiscalía General de la Nación la que va a asumir la responsabilidad de verificar que si usted es culpable o no es culpable o qué proceso tiene que hacerse dependiendo la gravedad de su delito o algo así. Entonces, esta nos compete más a nosotros. ¿Vale, chicos? Listo, seguimos. La rama del poder legislativa es bicameral conformada por el Senado y la Cámara de Representantes. La elección de estos se hace cada cuatro años por elección popular. Entonces, la rama legislativa es la que se encarga de hacer la ley, chicos. En teoría, hay dos cámaras, digámoslo así, hay dos salones, para que nos entendamos, en los que se toman decisiones. Si estos proponen una ley, estos la revisan y si estos proponen una ley, estos la revisan. Es decir, se colaboran mutuamente revisándose trabajos, por así decirlo, para tomar decisiones. Entonces, el Senado tiene circunscripción nacional, es decir, el senador es elegido por elección nacional y popular, por eso nuestro querido presidente, expresidente Álvaro Uribe, es senador por elección popular y el igual es el candidato Gustavo Petro. Y existen los representantes de la Cámara. ¿Qué son los representantes? Son personas que pertenecen a una determinada región y hacen las veces de, digamos así, de mensajeros para manifestar las inconformidades o las cosas que ellos creen que pueden mejorar en su región para que se presente o se apruebe algo. Entonces, en teoría, el representante de la Cámara pertenece a una región y él es el que presenta las cosas que el pueblo o lo que él representa necesita. Listo, chicos, esta última rama del poder público es la rama ejecutiva, está conformada por el presidente, los gobernadores, alcaldes, ministros, encargados de asuntos especializados de la administración del Estado. Ejecutiva, para que tengamos la idea, son los que ejecutan, los que hacen, los que declaran. Entonces, estos señores ya son los que toman las decisiones en últimas. Estas dos ramas del poder que acabamos de ver, son autónomas una de la otra, pero permite, pero tienen que siempre estar en consulta de un presidente, en consulta de un alcalde, ¿sí? Para poder tomar decisiones. Nuestra rama tiende a ser más independiente que las demás. Listo, chicos, sigamos con el siguiente tema, que es el que quería darle un poquito más de fuerza, los organismos del Estado. ¿Qué son los organismos del Estado? Entonces, ya lo veíamos anteriormente, son estos, estos organismos que entran a controlar las decisiones que toman las ramas del poder público. Entonces, la primera en la estancia dentro de los organismos del Estado es la Procuraduría General de la Noción y Defensoría del Pueblo. Pues ya el nombre Defensoría del Pueblo nos dice mucho porque son los encargados de presentar las inconformidades que tengan los ciudadanos. Entonces, encargada de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos por parte de funcionarios públicos. Es la entidad que representa a los ciudadanos frente al Estado. Entonces, tengamos clara esa idea. Entonces, el Procurador General es nuestro representante y él es el que dependiendo pues si no se está haciendo el cumplimiento de alguna ley o no se está haciendo el cumplimiento de alguna función pública, este man dice, hombre, algo está pasando, allá no se está haciendo eso, mire qué pilas con aquello, ¿sí? Pero tenganlo presente que es en teoría. El siguiente organismo es la Contraloría General de la República. Es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las diversas entidades públicas. Entonces, la Contraloría, como pues lo que acabamos de leer, chicos, es la encargada de mirar cómo se están gastando la platica, hombre, porque pues a mí me preocupa que cobran mucho impuesto, pero ¿y la platica qué? Entonces, en teoría, esta es la que se encarga de revisar, bueno, si usted está haciendo este proyecto, señor alcalde, cuénteme, ¿qué pasó con la plata? ¿Sí? Por ejemplo, la sanción que tuvo este Samuel Moreno Rojas por la construcción de la calle 26 fue promulgada por la Contraloría General de la Nación la que le dijo, bueno, usted quiso con toda la plata que se le dio al señor para construir la 26 que no ha construido nada. Entonces, ahí se destapó pues toda esa hoja y todo ese proceso que de pronto ustedes conocen, chicos, de que pues estaba robando la plata con los señores Lule, entonces, toda esta cuestión ahí. ¿Listo, chicos? Para que entendamos qué hace la Contraloría. El Consejo Nacional Electoral, pues, yo creo que el mismo nombre ya no lo está aclarando, es la máxima autoridad electoral en el país. Esta instancia resuelve las demandas sobre irregularidades cometidas en los procesos electorales a través de unidades especializadas. En esta se encuentra incluida la Registraduría General de la Nación. Entonces, en teoría, nosotros como ciudadanos, la Registraduría General de la Nación nos representa como la entidad que dice, bueno, hay tantos ciudadanos, ahí están en tales categorías y este Consejo Nacional Electoral es el que entra a revisar cuando se hacen elecciones. Ustedes dirán, profe, pero cuando no hay elecciones, estos señores, ¿qué hacen? Pues, ustedes saben, chicos, que a partir de la, pues, digamos así, nuestro país, pues, por sus diferentes fenómenos, muchas de las elecciones que actualmente están en vigor, ¿sí? Están siendo investigadas, ¿sí? Entonces, la elección del señor presidente, la elección del señor alcalde. Entonces, es esta entidad la que se encarga de ir a revisar, bueno, si este señor se le acusa de que hizo fraude en su elección, vamos a entrar a investigar, vamos a entrar a mirar, son los que se dan a esa tarea de estar revisando constantemente estos procesos y determinan, pues, si la persona es culpable, lo presentan ante la rama judicial del poder y entonces entramos a hacer el proceso que se está presentando. Por ejemplo, el escándalo actual del presidente Iván Duque con lo de la ñeña política. A él se le acusa de que su campaña política es financiada por todo este asunto del narcotráfico. Entonces, es el Consejo Nacional Electoral el que en teoría, repito, es el que mira, bueno, si fue verdad, no fue verdad, muestra ver, en tanta región hubo tantos votos, en tal otra región no hubo tantos votos. Entonces, es la que entra a determinar esto, pero, pues, ellos se toman todo el tiempo del mundo porque quieran hacer una buena investigación y quieren determinar si lo que verdaderamente, las acusaciones que se están haciendo son ciertas o no. Entonces, pues, esa es la función de este Consejo Nacional Electoral. ¿Listo, chicos? Sigue, la Banca Central o el Banco de la República también es un ente independiente de las ramas del poder público. Este es un órgano autónomo encargado del control de la inflación de la estabilidad de la moneda. Tiene una junta directiva en su composición fue concebida para mantener frente a las ramas del poder público. Listo, chicos, de pronto, esta parte ustedes, yo la tomé en otra clase, perdón que les mezcle las clases, en la clase de economía, cuando hablábamos de política monetaria. Entonces, aquí hago un nexo y les quiero explicar tal vez la idea de que el Banco de la República es esa entidad dentro del Estado que garantiza cómo se maneja el dinero y cómo garantizamos pues que se pueda disminuir los índices de desempleo, de pobreza, ¿sí? y que el país pueda crecer de manera con tendencias a la alza, es decir, que pueda progresar, que pueda generar un producto interno mucho mayor. Entonces, es este Banco de la República, en el caso de Colombia, el Banco Central, la que entra a determinar todos estos aspectos. ¿Listo? Igual es algo así, pues les hago la comparación con la clase de economía para que ustedes de pronto asocien y entiendan cómo trabaja esto. El Banco de la República es el que establece las políticas monetarias para la toma de decisiones frente a lo económico en el país. Y terminamos con esto, chicos, las corporaciones regionales y ambientales. Estos organismos tienen como tarea concertar la política ambiental en sus zonas de influencia. El Sistema Nacional Ambiental se encuentra coordinado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Las corporaciones regionales y ambientales no son las únicas, chicos, existen otros organismos de control, pero pues esta es una de las más importantes y más relevantes pues por toda la cuestión así del país. Chicos, no quiero dejar la idea inconclusa, voy a finalizar la videoconferencia. Les pido el favor que rápidamente se vuelvan a conectar para terminar la clase. ¿Listo? 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 ¿Listo?